Yo no podré jamás amarte lo que desharé, mi chico Porque tu solo entendimiento ahora es estar conmigo Y quedaría solo la ilusión de un amor reprimido Yo quiero en vez que andarme llenos de trigo, llenos de chico y de playa Mas la pasión maldiga entrega en mi, mi corazón perdido Vas penetrar en toda la alma mía el fiel hasta que olvido Y esta porque tu tienes tentación, lo que llega al sentido Quiero así tenerme al lago de trigo, al lago de chico y de playa Y mi pensamiento con acaricia, vola siempre, vola contigo Chico de la playa, como un sortida yo, yo me estoy morando sin ti Dame tu mano amigo, toma mi corazón Dame tu mano amigo, toma mi corazón Música Mas la pasión maldiga entrega en mi, mi corazón perdido Vas penetrar en toda la alma mía el fiel hasta que olvido Y esta porque tu tienes tentación, lo que llega al sentido Quiero así tenerme al lago de trigo, al lago de chico y de playa Y mi pensamiento con acaricia, vola siempre, vola contigo Chico de la playa, como un sortida yo, yo me estoy morando sin ti Dame tu mano amigo, toma mi corazón Dame tu mano amigo, toma mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.